¿Qué es la Cumbre de las Américas? Cuando nosotros recordamos la Cumbre de las Américas, recordamos una convocatoria imperial a sus socios del hemisferio. Hoy, la Cumbre de las Américas se ha convertido en un campo de batalla a favor de la defensa de la soberanía popular de nuestros pueblos. Llega soberanía de más y el respeto a los derechos de cada una de nuestras sociedades. Estamos viendo desde este ángulo esta Cumbre de los Pueblos, paralela a la Cumbre de los Presidentes del Hemisferio, donde además se está diseñando las formas, los mundos que deben contener los propósitos de los que dirigen gobiernos progresistas y revolucionarios de nuestro continente. Y que además deben debatirlo en una cumbre donde se reúnen no solamente con el representante del imperio, sino además con sus socios locales. Porque es importante para nuestro país, muy específicamente en Honduras, porque la violación de los derechos democráticos en Honduras vivimos a través de un golpe de estado sangriente, brutal. Es el inicio de una cuerda dentro de nuestro país que nos llevó a la más creciente militarización, no solamente de todos los empates de terror que ha sufrido nuestro país y todos los sectores de nuestra sociedad, sino además una creciente militarización que no solamente nos va convirtiendo nuevamente en una plataforma de agresión regional, sino además una plataforma de agresión contra nuestro pueblo creciente en la criminalidad y violación de los derechos humanos y persecución. Eso no es casual ni proviene de una degradación de la sociedad. Ese es el montaje de un proyecto imperial para callar la voz de nuestro pueblo y los ímpetos que se levantaron a través de la resistencia de un pueblo que no se creía, que luchaba y que sigue luchando por su emancipación. Y en esta cumbre de los pueblos hemos visto cómo el pueblo hondureño es respetado, cómo el pueblo hondureño suscita toda clase de emociones revolucionarias y cómo definitivamente hombres y mujeres, obreros, campesinos, indígenas, estudiantes, compañeros solidarios están dispuestos a marchar también a nuestro lado. Y desde la cumbre de los pueblos, que es la paralela a la cumbre de las Américas, que otrora representó la convocatoria imperial. Y hoy representa un campo de batalla donde se integra por primera vez en la historia el hermano pueblo y gobierno de Cuba. Y no podemos olvidar que esta historia se comenzó a escribir en San Pedro Sula en el mes de junio del 2009, un mes antes del golpe de Estado, cuando logramos derogar los decretos que desde la OEA se habían inscrito para expulsar del concierto de Naciones de la República a Cuba por haber elegido el camino del socialismo. Desde entonces, la victoria más importante de aquel momento es que el bloqueo contra el hermano pueblo, Juano, se convirtió entonces por primera vez y desde ahí en la historia de una política unilateral del gobierno de los Estados Unidos. Ya no contó más con los países del hemisferio. Esa victoria fue la victoria del pueblo hundureño, por la que, entre otras cosas, fue castigado como pueblo de Estado. Aquí estamos, entonces, acompañando a los pueblos de Nuestra América, a los pueblos de América y del Caribe que marcharon al resultado. Estamos acompañando el ingreso de Cuba a esta cumbre donde debe ser escuchada y respetada. Estamos acompañando al pueblo bolivariano, que sufre los embates de los imperios para desestabilizar y violentar la soberanía popular. Estamos acompañando a todos nuestros pueblos de América Latina, que son Honduras, que somos todos.